So, so, so Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjeme entrar, bailar y gozar Bailando contento Porque voy al bar Si tocando un corro Yo no me despego Me busco bailar Solo que le llevo Déjeme bailar feliz Que me divierta con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Que me divierte la zaporrita ¡Ja, ja! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Ja, ja! La voz de la familia Burguet ¡Vamos a, vamos a! Déjeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Que me divierte la zaporrita ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y así te saluda El capitán de la nave El embajador El profesor Alberto Hernández Cruz Andalayo El profesor Oye, qué bonito lo baila De gente bonita Sí, señor Y así te saluda 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 La zaporrita Con esta parte